Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana llegó a Puerto Rico con el objetivo de repatriar a 160 de sus nacionales. Se trata de residentes en la isla víctimas del huracán que debido a las difíciles condiciones se vieron obligados a abandonarla. Así que desde San Juan, Daniel Muñoz Arias nos cuenta más. Dos semanas después de que el huracán María devastara la isla de Puerto Rico, las condiciones de muchos de sus habitantes día a día empeoran. Entre ellas las de cientos de colombianos. Por eso a la isla llegó este avión de la Fuerza Aérea de Colombia para repatriarlos a su país. Mi otra patria. Puerto Rico es mi país también y no lo puedo ayudar. Así que tal vez desde Colombia podemos ayudar más. Claro, ayudar porque aunque esta colombiana, quien lleva viviendo 10 años en San Juan, se va con sus dos pequeñas hijas, dejando allí a su esposo boricua. Puerto Rico es un país que nos ha dado mucho y no vamos a ver que nos separe. O sea, nosotros la distancia no nos separa. Se le va la mitad de su vida. Sí, sí, la gran parte. Más que la mitad yo pensaría. Dejar las partidas hacia Colombia le garantiza a este puertorriqueño la seguridad y supervivencia de sus hijas. No hay mucha comida ni en nuestro apartamento no hay agua. El paso de María por la isla caribeña ya comienza a generar crisis humanitaria y desabastecimiento. Ver que la Fuerza Aérea Colombiana viene a rescatarte es una cosa impresionante. Yo les decía a ellas, nos están salvando. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comida y está muy peligroso. Todos abandonan el país por las mismas razones. Triste de dejar a un pueblo en estas condiciones. Duele la falta de agua, la falta de luz, la falta de comida. Gracias a ello y por toda esta labor, pues estamos aquí y vamos a poder regresar a nuestra patria Colombia. Incluso, este ciudadano americano casado con otra colombiana no dudó en subirse al avión rumbo al país suramericano. Muchas gracias a Colombia. ¿Por qué? Porque estamos seguros ahora. Porque estoy a salvo. Porque estoy a salvo. Gracias a la Fuerza Aérea Colombiana por rescatarnos. Y así parten estos colombianos desde Puerto Rico hacia su tierra. En este avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Ellos se van recordando a este país como lo mejor. Con su olor, su sabrosura. Pero sobre todo, con un solo objetivo. Volver a este país que tanto quieren y que tanto les ha dado. Desde San Juan de Puerto Rico soy Daniel Muñoz Arias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!